La Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Gap Parroquial de Llano Chico presentan Domingos de Casa Abierta Participan los grupos Israel Niado pelo negro, muy linda eres así Niampi Yatsuru Quiero decirte en esta canción Lo que mis sueños hoy quiero vivir Hermanos Ceballos Erazo Trío Eco Y The Royal Park Los mejores momentos de mi vida Los pasé contigo Sábado 24 de septiembre Desfile de la Confraternidad 10 horas Programa artístico en el Parque Central de Llano Chico 14 horas Domingos de Casa Abierta en Llano Chico Las piezas Pájs Las piezas Pájs Unes